¿Qué faltó el año pasado? Sí, la verdad es que el año pasado hemos llegado de la mejor manera al Petit, hemos tenido partidos que nos hemos sufrido bastante y partidos que hemos sorprendido con el juego, con los goles, con todo, pero bueno, en el Petit creo que principalmente no nos acompañó la suerte y otra que bueno, por ahí hubo muchas fallas tácticas, sobre todo en la defensa, pero también creo que cuenta los nervios sobre todo, por ahí el tema de la arquera, que bueno, es una jugadora más, creo que la más importante porque es la que tiene la responsabilidad en lo que es el marcador, pero bueno, nosotros estamos con todas las ganas de seguir, de seguir entrenando, de seguir sumando chicas y de armar un equipo compacto que pueda llegar al nivel para poder competir y llegar nuevamente a un Petit. Un campeonato que el cual vamos a poder jugar todos los fines de semana aquí en Andalela, pero la verdad que me sorprendió sobre todo el nivel de las chicas y más que todo de lo que es este año con respecto a lo que fue el campeonato anterior, el primer campeonato, como han levantado el nivel de los equipos, la verdad que es sorprendente, pero da gusto, da gusto porque nosotras todos saben que hemos sido las pioneras del fútbol femenino y hoy contar con 14 equipos, la verdad que es muy linda. ¿Para que se pueda sentir tranquila que van a ser una buena temporada? Sí, sin duda sí, las ganas están, falta quizás sumar un poquito más de trabajo, sumar algunas chicas porque por ahí he visto equipos que tienen un equipo en un nivel parejo, desde lo que es el arco hacia su delantera, por ahí hay algunas cositas que a nosotros nos están faltando, pero creo que si Dios quiere podemos hallar un buen nivel este año también.